El director ejecutivo de la agencia de recaudación, Arba, Cristian Girard, salió a negar que el proyecto de ley impositivo contemple un impuestazo. Esto es una ley que se trata todos los años. No es que llegó Kicillof y se le ocurrió mandar una ley para aumentar impuestos. Esto se discute todos los años, junto con el presupuesto, dijo el funcionario. Asimismo insistió, con el argumento esgrimido, en el día miércoles por el ministro de Hacienda de la provincia, Pablo López, quien valoró a la ley en el mercado de las emergencias en territorio bonaerense. Con esta ley tendremos las herramientas necesarias para recaudar y tener los recursos que se necesitan para la provincia, dijo Girard. Además aclaró que el 86% de las partidas del impuesto inmobiliario urbano recibirán aumentos menores a 3.500 pesos por año. Y que en el caso del inmobiliario rural, la mitad de las propiedades recibirán aumentos por debajo del 65%. Pidió no alarmar a la población y desactivar esta línea del impuestazo, porque dijo que lo que se busca es conservar la capacidad recaudadora de la provincia.